Vamos a empezar con el, con el mi rey de Luis Enrique Guzmán. Sí, ¿no? Hablando de doña Silvia. Ajá. Resulta que Luis Enrique Guzmán está en un proceso muy complejo porque él niega una paternidad, pero al mismo tiempo la ex mujer sigue diciendo que sí, Apolito es su hijo. Y resulta que Luis Enrique estalló con los medios de comunicación tras realizarse una nueva prueba de ADN. Arremetió contra la prensa ante los cuestionamientos sobre cómo estaba en ese momento el hermano de Alejandra Guzmán señaló bien, bien, es difícil, pero ni modo. Tras escuchar que Mayela dijo que no está conforme debido a que la prueba se va a realizar en dos días, Luis Enrique respondió, ella dice lo que quiere decir, si yo no tengo ningún problema con que se hagan las pruebas, sobre lo que será su reacción en el caso de que la ley determine que el pequeño sí es su hijo, él expresó, no es para el niño, la falta de integridad es de otra persona. Después de que un reportero indagó sobre si le gustó reencontrarse con el pequeño Apolo, Luis Enrique manifestó estar de maravilla, obvio, él es un ángel, su mamá no. Pero como las interrogantes sobre la situación seguían, él también, hijo de obviamente don Enrique Guzmán, no ocultó su molestia y decidió poner un alto a los periodistas. Es mi vida privada, por favor, respétenme y déjenme en paz. Yo he sido muy cortés con ustedes siempre. No me empujen. Preguntas cuando ya les dije que no tengo nada que decir, por favor, agarren la nada, respeten la privacidad de mi familia, respétenme, por favor. Fue lo que dijo Luis Enrique Guzmán Pinal, por supuesto, muy molesto por las interrogantes sobre su vida personal. Ahora, en la contraparte, entre lágrimas, Mayela Laguna salió de la prueba de ADN realizada su hijo y Luis Enrique Guzmán. Así es como salió entre lágrimas y este ella, pues de alguna manera no quería hablar con la prensa. Dice yo les pedí con todo respeto que no pasará esto, por favor, no pueden dejar, no pueden dejarme pasar. Mientras salía de las instalaciones de donde se hizo la prueba, la afectación en su semblante fue evidente, pues se encontraba llorando. Eso debido a que aseguró que la prueba se llevara a cabo entre hoy y mañana y no solo un día, como creyó en un principio. Si se llevó la prueba, si se hizo la prueba, no estoy conforme porque la prueba debió llevarse en un día con dos peritos, no en dos días. No quería que fueran dos días, no me gusta que sea en otros días, nada más. No es justo para mí. Nunca se ha respetado el proceso. Fue lo que dijo Mayela Laguna. Y aparte también le hicieron llorar al niño, ¿no? Sí. Llevaba al niño obviamente para la prueba y entonces los la prensa que estaba ahí la empezaron a acosar, bueno, a hacer preguntas delante del niño que ella no quería. Ya les había advertido que no quería que fueran y el niño empezó a llorar. Se asustó que ya lo habíamos comentado la otra vez con los hijos de Pablo Lyle, que lamentablemente, pues es que si los abordan así, evidentemente los niños se asustan. Sí, los niños no saben ni qué rollo. Sienten toda esta energía. Creen que vienen a atacarlos. Claro, dicen y estos micrófonos y estas cámaras y estos empujones y estos señores que yo no ubico, ¿qué me quieren hacer y qué le quieren hacer a mi mamá? No, entonces, pues sí, es este. Fíjate, el otro día, por cierto, estaba escuchando ahorita que hablamos de los niños, cómo reaccionan. Estaba escuchando que en la telenovela el amor, no, el amor no tiene receta. Ya ves que en el primer capítulo, pues el protagonista es Daniel Elvitar, pero también trabajó su esposa y entonces el niño que sale es su hijo. Entonces, cuando ya tiene que hacer la escena de que se va a morir, el niño empezó a llorar de verdad, porque el niño no sabe que es ficción. Entonces, el niño empieza a gritar y Juan Osorio gritando traigan las cámaras, es pensado de verdad y lo grabaron. Entonces, pues sí, claro, los niños no saben que es ficción, no saben lo que es una entrevista, no saben por qué hay una bola de gente tratando de hablar con su mamá a como de lugar. Entonces, se pone muy complejo el tema de cómo se tiene que acercar la prensa cuando están estos menores, porque además, pues el menor tenía que estar porque es el protagonista de la prueba de ADN. A él es al que le van a hacer la prueba, así que no hay manera de decir, pues no lo llevo o dónde lo oculto, pues dónde lo ocultas, pues no hay manera, ¿no? Entonces, sí está complejo, este, y bueno, vamos a ver cuál será el resultado, este, los dos dicen tener la verdad. Ajá. Entonces, es uno de los casos más complejos, porque ella dice tener la verdad y de que Luis Enrique sí es el padre de Apolo y Luis Enrique dice todo lo contrario. Entonces, ahora sí que nosotros como, como medio no podemos decir ni uno ni otro, porque en realidad ni ellos mismos están decididos. Bueno, ella sí, ella está segurísima de que es el papá. Y Luis Enrique también está seguro que no es. Exacto. Ajá. Porque él habla de la integridad de Mayela, o sea, es decir, de que Mayela lo engañó. Ajá. ¿No? Qué fuerte historia. Ahora sí que peor que un caso de la vida real, ¿eh? Dice Yamilet, me imagino que Mayela tiene miedo que le alteren la prueba de ADN. Claro, claro, estamos en México. Sí, de caer en malas manos y de que el proceso esté sucio, cochino, marrano, ¿no? Pues sí, eso es lo que tiene el miedo. Lo que decía el hijo de, el supuesto hijo del príncipe de José José, ¿no? Hasta repitieron la prueba en Estados Unidos y salió. Correcto. No, eres hijo de mí, o le decía el príncipe. Oh, sí, sí.